Bueno, estoy aquí en Michael Matthews, su Jerry, al fin me decidí a venir, así que mi gente les voy a mostrar ahorita qué va a pasar conmigo, pero por lo pronto vine porque sé que la consulta es totalmente gratis, así que quiero ver y quiero evaluarme, así que síganme que les voy a mostrar qué lindo está la clínica. Hola, mamá, quería hacer una evaluación, porque ya no me quedé rápido, ya, ven, aquí estoy esperando que me llamen, la verdad estoy súper ansiosa, me quedé encantada, los colores, la atención, la verdad que estoy fascinada, un poquito nerviosa con lo que va a pasar, pero con lo demás, hay mucha paz, mucha tranquilidad aquí, y bueno, así que cuando me llamen, ya seguirán viendo el proceso, por lo pronto, tendré que los invito, nada más que estar aquí sentada a dar una placer y una confianza tremenda. 3-0-5-2-6-4-9-6-3-6 3-0-5-2-6-4-9-6-3-6 ¡Gracias!